Hola, soy Miguel Montoro, responsable de la unidad de gastroenterología, patología y nutrición del Hospital General San Jorge de Huesca. Es un placer estar aquí con todos ustedes y quiero testimoniar en primer lugar mi gratitud a la comunidad organizadora por habernos invitado a la Asociación Española de Gastroenterología para hablar de dos temas que consideramos que hay un interés en el contexto de este primer Congreso COVID-19. El primero de estos temas guarda relación con el impacto que está teniendo la pandemia sobre la atención primaria. Un colectivo de compañeros especialmente sobre el estado de trabajo con muchísimo estrés. Yo creo que hoy en día, más que nunca, nos hacen falta protocolos de actuación conjunta, poner en marcha las interconsultas virtuales en todos aquellos centros de todavía no se ha hecho este error. Y por supuesto, consensuar, como digo, protocolos de actuación conjunta y flujo de gestión clínica que permitan en algún modo estratificar las responsabilidades de los diferentes niveles asistenciales. En definitiva, el consejo de saber, conocer bien qué tipo de pacientes pueden ser y deben ser vistos en los centros de salud, cuándo sería conveniente derivar a estos pacientes al gastroenterólogo y en qué circunstancias sería conveniente llevar un manejo conjunto y un seguimiento conjunto por parte de ambas especialidades. Para este ministerio, tanto la Asociación Española de Gastroenterología como la Asociación Española de Medicina Familiar y Comunitaria llevan ya nueve años trabajando en el desarrollo de un programa que se ha dado a llamar Gastroenterology y que tiene como objetivo consensuar protocolos de actuación conjunta entre ambas especialidades. Es todo un buen fruto. Y para hablar de todo este tema, contamos precisamente con la directora del programa por parte de la Asociación Española de Medicina Familiar, Juanjo Mascores, el coordinador, el director del programa por parte de la SEMFIC y ella nos va a decir cómo funciona este programa y el desarrollo de una aplicación que se ha hecho precisamente en la era COVID para facilitar al máximo el acceso a estos protocolos y a estos criterios de derivación. La doctora Leticia Moreira pertenece al Departamento de Gastroenterología del Hospital Espíritu de Barcelona y tiene un desarrollo de investigación sobre oncología, gastrointestinal y antiaética de lo que se llama el área 3 del Instituto de Investigación Bioamérica Augusto y Pintusunier, de Barcelona, y también pertenece a la Ciber, tiene una línea de investigación original sobre tumores extremos, ideal para hablarnos de este tema. Así que cuando quieras, Leticia, esperamos sencillamente esta ponencia. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a la organización por invitarme a dar esta ponencia titulada Consultas de aparato digestivo y consecuencias de la COVID-19 en relación con el hospital y con los médicos de familia. Desde que empezó esta pandemia, todas nuestras especialidades, obviamente, médicas se han visto afectadas y, por supuesto, aparato digestivo no ha sido la excepción. Y, de hecho, esto se puede ver reflejado en que en estos últimos meses, si hacemos un PubMed, podemos ver un montón de publicaciones, tanto de artículos originales, metanálisis, documentos de recomendaciones, etcétera, que reflejan cómo ha afectado el COVID-19 a nuestra especialidad. Y aquí les pongo solo unos pantallazos que reflejan esto, en que ha afectado de tres maneras. Una ha afectado al aparato digestivo en, propiamente, el virus en sí, con los síntomas digestivos asociados a la infección, gastroenteritis, diarrea, alteración del perfil hepático. Bueno, hay una serie de síntomas en los que no me voy a meter, porque, de hecho, hay una comunicación oral al respecto. El segundo punto que nos ha afectado es en nuestros pacientes, que ya tenían una enfermedad digestiva previa, y cómo les afectó la pandemia, en cuanto a, desde el miedo a recaer de su enfermedad o a infectarse porque están bajos en defensas, o el acceso al seguimiento, etcétera, como es en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes trasplantados hepáticos, infectados por virus B, los pacientes oncológicos, etcétera. Y el tercer punto es cómo ha afectado a los pacientes o individuos sin patología digestiva previa que durante este tiempo desarrollaron síntomas digestivos y cómo afectó esto en el acceso a diagnóstico, pruebas complementarias, seguimiento, tratamiento, etcétera. Y es sobre todo en este último punto en el que más me voy a enfocar. Bueno, desde que inició toda esta crisis sanitaria, específicamente nosotros en aparato digestivo, tuvimos que dar un frenón bestial en nuestra manera, en nuestra clínica habitual, en nuestro trabajo asistencial de día a día, teniendo que redireccionar nuestra manera de actuar a otras maneras que no estábamos actualmente acostumbrados, ¿no? Sobre todo cambiamos de una actividad asistencial primordialmente presencial a una actividad asistencial primordialmente telemática, telefónica. Y ahora, visto en perspectiva, hemos visto o hemos aprendido que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Que no necesariamente hemos de seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo hasta febrero del 2020, ¿no? Que tenemos otras herramientas que también son eficientes y que hemos de llegar a un equilibrio combinando presencialidad y actividad telemática para ofrecer a nuestros pacientes el cuidado más eficiente, ¿no? Entonces, tenemos esto que balancear, no todo presencialidad, pero tampoco no todo telemático. Y esto lo hemos de hacer de diferentes maneras, ¿no? Ahora, hace unos meses, pues nuestra reducción de visitas presenciales era básicamente, teníamos cero visitas presenciales. A día de hoy, en la mayoría de los hospitales, más o menos, dentro de aparato digestivo tenemos una presencialidad promedio del 30% y hay que ver, más o menos, en un futuro de forma ya permanente establecida en cuánto queda la actividad presencial, ¿no? Las visitas presenciales no hospitalarias, ¿no? No de pacientes hospitalizados, me refiero. Y hemos de aprender a optimizar estas visitas con que probablemente nos hemos de acostumbrar a hacer una revisión rápida de la consulta previa para ver si realmente el paciente está bien citado, ¿no? Si podemos optimizar la consulta, si revisar el acceso a las pruebas complementarias cuando pedirlas, que el paciente venga ya con las pruebas complementarias si es posible y, por ejemplo, el hacer las recetas a largo plazo, ¿no? Y para todo este tipo de optimización de los recursos tenemos diferentes herramientas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Y un ejemplo es una herramienta que dentro de la Asociación Española de Gastroenterología se ha promovido, que es un programa de acceso online para optimizar los criterios de derivación a endoscopia, por ejemplo, en cuanto a pruebas complementarias. Y estamos por liberar uno similar para optimizar los criterios de derivación de atención primaria a la consulta especializada. Y es en este punto último en el que yo me voy a enfocar más porque creo que es en el que más tenemos mano para poder optimizar nuestra actividad clínica asistencial diaria, ¿no? Partimos de un modelo tradicional en el que el paciente iba a su médico de familia con ciertos síntomas digestivos y el médico de atención primaria solía consultar directamente al digestivo para que este fuera el que pidiera las pruebas complementarias, hiciera el diagnóstico, el tratamiento, muchas veces el seguimiento, ¿no? Y una vez esto resuelto, el paciente volvía a la primaria. Pues este modelo ha de ir cambiando, va cambiando, pero ahora con esta pandemia nos ha obligado a que estos cambios o nos ha hecho más manifiesta la necesidad de estos cambios a un modelo más integral, más de colaboración en el que el médico de atención primaria es el eje, el que ya realmente lleva el cuidado integral del paciente y que el especialista digestivo es un especialista de apoyo, ¿vale? Pero que el médico de atención primaria tenga la capacidad de poder pedir las pruebas complementarias, de realizar el diagnóstico, el tratamiento del paciente, el seguimiento, tomar las decisiones, ¿no? Y nosotros ser un apoyo. Y, por supuesto, el garantizar por vía este apoyo, ¿no? Que el paciente, si lo requiere, tenga acceso a la visita de consulta de digestología, sobre todo en aquellos casos de alta complejidad o consulta monográfica. Y esto no quiere decir que el digestivo se lave las manos, ¿no? Quiere decir el optimizar los recursos y quiere decir el actuar en conjunto, ¿no? Y esto ya hemos visto que funciona y que es más eficaz. Y, de hecho, en este sentido, insisto, no es lavarse las manos, sino es actuar de forma conjunta. Y AIG y CENFIC lo hemos visto claro ya desde hace tiempo. Y, por eso, de hecho, tenemos un programa que se instaló hace, que empezó hace ocho años, que se llama AIGASTRUM CENFIC, que aquí veis la entrada de la página web, que este es un programa formativo promovido por estas dos asociaciones, AIGASTRUM CENFIC, basado en el diseño de protocolos de actuación conjunta entre médicos de familia y gastroenterólogos para mejorar la gestión de las patologías digestivas más prevalentes en el ámbito de atención primaria. Y el acceso es muy fácil, simplemente hay que registrarse. Y están las patologías, como decimos, más prevalentes en atención primaria. Y cada una de estas patologías, cada monográfico, tiene una serie de apartados, desde una revisión rápida del tema, como podéis saber aquí en el ejemplo que puse en pantalla sobre dispepsia. ¿Qué es lo que ha de hacer el médico de familia? ¿Cuáles son los criterios de derivación al digestólogo? Un full programa de dicha gestión, una serie de decálogos de los puntos claves, de los errores más frecuentes, bibliografía al respecto. Por ejemplo, aquí está el full programa de dispepsia. Y ahora más que nunca hemos visto que este programa tiene todo el sentido de el hacer el binomio médico de familia digestivo que somos, que hemos de actuar conjuntamente, que hemos de apoyar al médico de familia para que el médico de familia tenga la actuación integral ante el paciente. Es lo más eficiente. Y este es uno de los puntos en los que hemos de trabajar. Y como les decía, la pandemia nos ha puesto de manifiesto que podemos trabajar ante el paciente, podemos resolver los problemas de un paciente de diferentes maneras. No solo como estábamos acostumbrados, de presencialidad. Y que hemos de identificar en qué pacientes, específicamente este paciente se beneficia mejor de esta o de esta otra actitud. Tenemos las herramientas para hacerlo. Y a mí me gustaría ejemplificar con cinco casos clínicos esto que estoy explicando porque creo que es lo más sencillo y es la mejor manera de ver las diferentes maneras de actuar. Tanto en primaria como en la consulta hospitalaria. El primer paciente se trata de un hombre de 50 años que se hizo una colonoscopia por su médico de familia, que le pidió a su médico de familia porque llevaba un mes con rectorragias. La colonoscopia fue completa, hasta ciego, con buena preparación. Y se detectaron tres pólipos exiles, uno de 5, otro de 8 y uno de 15 milímetros, en el ciego, en el colon transverso y en el recto, respectivamente. Se quitaron los tres, se recuperaron. Además, también en la colonoscopia se vieron que había hemorragias en el canal anal con estigmas de sangrado. El informe del análisis de los tres pólipos nos hablaba que eran adenomas tubulares con displasia de bajo grado. Entonces, cuando al médico de atención primaria le llega al paciente con el resultado de la colonoscopia, nos consulta de cuál era la mejor estrategia de vigilancia para este paciente. Entonces, en base a los algoritmos que contamos a día de hoy y que, de hecho, uno de los monográficos que comenté del Algas Truncentic es del seguimiento de pólipos, ante esto la colonoscopia de seguimiento adecuada para este paciente es en tres años. Y entonces, en este paciente específicamente que ahora del tema de las rectorragias con medidas higiénico-dietéticas, el paciente está asintomático y se atribuye a las hemorroides, no hace falta que venga a vernos a la consulta. Directamente nosotros hacemos una recomendación vía un comentario a su médico de familia, que esto queda registrado en el expediente del paciente, recomendando una colonoscopia de vigilancia pospolipetomía a los tres años. Un segundo caso es una mujer de 32 años sin hábitos tóxicos que después de un estrés emocional importante presentó una rehabilitación de su estreñimiento habitual acompañado de dolor, hinchazón y distensión abdominal. Refiere menos de dos deposiciones a la semana, siempre con dolor, alivia parcialmente el dolor después de la defecación, pero se queda con una sensación de evacuación incompleta. La clínica comenzó hace seis meses, pero en los últimos tres meses la paciente está peor, no hay síntomas de alarma en cuanto a pérdida de peso, sangre, antecedentes familiares de cáncer o enfermedad inflamatoria. Entonces, su médico de familia había empezado tratamiento con fibra, laxantes, antiespasmódicos, inclusive amitriptilina y contábamos con una analítica en la que tiroides era normal, sangre oculta negativo, anticuerpos antitransmitaminasa negativos. La paciente tenía una afectación importante de su calidad de vida porque no sabía qué comer, estaba muy hinchada y prácticamente no salía de casa. Entonces, su médico de familia la deriva al especialista digestivo con el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, de tipo estreñimiento, refractaria, los tratamientos previamente establecidos y con una importante afectación de la calidad de vida. Entonces, en este caso, si bien es una patología no grave, tiene una importante afectación de la calidad de vida y en este momento programamos una visita presencial, ¿vale? Porque es muy importante en ciertas patologías hacer un link estrecho, una relación estrecha entre el paciente y el médico, explicar detalladamente en qué consiste esta enfermedad, reforzar las medidas higiénico-dietéticas y resolver todas las dudas y además empezamos tratamiento con inaclutida a dosis de 290 microgramos cada día. El seguimiento posterior ha sido telefónico y una vez que la paciente se encuentra mejor y está confortable con el diagnóstico y clínicamente mejor, el seguimiento posterior lo hará su médico de familia telefónicamente. Esto también queda reflejado en uno de los monográficos del programa que les comenté. Y tenemos un tercer caso, que es una mujer de 53 años, fumadora, con consumo de alcohol esporádico, sin antecedentes personales ni familiares relevantes, que acudió porque desde hacía dos semanas tenía un cambio de ritmo deposicional en forma de diarrea de 3 a 5 deposiciones cada día, líquidas, con cierta urgencia y en ocasiones incontinencia, con un poquito de molestia pero no claro dolor abdominal y respetaba el sueño, sin fiebre, sin vómito, sin síndrome constitucional asociado, la exploración física no había nada que llamara la atención y a nivel de su médico de familia le hizo una analítica que también no había nada a ninguna alteración relevante. Dado que era una mujer de más de 50 años con cambio del ritmo deposicional reciente, se le hizo una colonoscopia en la cual macroscópicamente todo fue normal pero se hicieron biopsias para estudio de diarrea y los cambios fueron compatibles con colitis liposítica. Ante este diagnóstico, su médico de familia nos hace también una interconsulta y entonces, ¿qué recomendamos? Pues le recomendamos en la consulta virtual a su médico que empiece Budesonida, que le empiece a dar al paciente, a la paciente Budesonida 9 miligramos al día durante 8 semanas y nosotros nos programamos una visita telefónica con la paciente para evaluar la respuesta al tratamiento y conveniencia de retirar en su momento el tratamiento o cambiarlo. Si la evolución clínica es favorable, esta paciente puede seguir el seguimiento posterior habitual por su médico de familia y si no responde o bien al terminar el tratamiento recibida, entonces nos programaremos una visita presencial para revaluar el caso. El cuarto caso es una paciente de 50 años que es derivada a la consulta a nivel hospitalario por antecedentes personales de cáncer de colon para descartar un síndrome hereditario sin poliposis asociada. En este caso decidimos hacer una visita telefónica primero para realmente ver si la paciente cumple criterios de estudiar un síndrome hereditario o no, hacemos una historia personal y familiar detallada, un árbol genealógico enfocado a antecedentes de cáncer y aquí veis el árbol que hicimos que efectivamente Mari Carmen, que es nuestra paciente, había tenido un cáncer de colon a una edad joven, de hecho antes de los 30 años y tenía antecedentes de cáncer de colon, de mama, su madre también un cáncer de útero. Y entonces en ese mismo momento, al terminar la visita telefónica, lo que hicimos fue en primer lugar hacer un análisis del sistema de reparación del ADN a nivel del tumor para descartar que no tuviera pérdida proteica y efectivamente vimos que el tumor de Mari Carmen tenía una pérdida de expresión de MLH1 y PMC2, entonces directamente nosotros, esto todo sin visita presencial ni nada, procedimos a analizar en el tumor la presencia de mutación somática, o sea a nivel tumoral del GEMBRA, que es lo que nos ayuda a distinguir si esta pérdida proteica es de origen esporádico, que es lo más frecuente, el 80% de las veces, o bien si no hay una mutación BRAF, nos orienta a que esto puede ser de origen germinal hereditario y efectivamente en el caso del tumor de Mari Carmen, el BRAF no estaba mutado, entonces hemos de sospechar que la paciente realmente tiene un síndrome de Lynch o al menos tenemos que tratar de descartarlo, por medio de un estudio genético germinal, entonces para esto, en ese momento sí, citamos a Mari Carmen presencialmente para explicarle nuestra sospecha diagnóstica, en qué consiste un estudio genético, resolver las dudas y una vez que la paciente lo entendió bien, nos firmó el consentimiento informado para el estudio genético y aprovechamos esa misma visita presencial para que uno de los compañeros de enfermería le hiciera la extracción sanguínea y una vez que nos llegó el resultado programamos otra visita presencial para poder explicarle a la paciente que realmente efectivamente tenía una alteración genética, una mutación en el gen MLH1, por tanto tenía un síndrome de Lynch. Entonces hasta ahí veis cómo pudimos combinar primero una visita telefónica para ver realmente si esto sonaba hereditario y después visitas presenciales para aclarar las dudas, aprovechar la visita presencial para hacer la analítica en el mismo momento, ¿vale? Y una vez diagnosticado el síndrome de Lynch le dijimos a Mari Carmen que también había que descartar que sus familiares de primer grado fueran portadores de la misma mutación ya que tienen el 50% de probabilidades, ¿no? Y entonces que sus familiares de primer grado vinieran a una visita presencial para hacer el mismo circuito que Mari Carmen explicarles presencialmente en qué consiste la enfermedad, en qué consiste un estudio genético y hacer el estudio en el mismo momento. Hicimos esto y como veis finalmente en el árbol vimos en rojo aparecen los pacientes o los individuos que eran portadores de la mutación y en verde aquellos que no. Y posteriormente entonces, ¿qué recomendaciones le damos a Mari Carmen y a los familiares que son portadores de la mutación? Pues les hemos de recomendar ir haciendo controles endoscópicos para vigilar el colon, también el estómago y estos controles posteriores dado que es un paciente sano, o sea sin síntomas me refiero pueden irse haciendo de forma telefónica y esto así lo vamos haciendo y de hecho la gran mayoría de los pacientes lo agradecen porque se encuentran bien, vienen de forma rutinaria y hacerse su chequeo por así decirlo y después por teléfono le dan los resultados y no se tienen que desplazar, muchos de estos son pacientes jóvenes que están trabajando y de esta manera es mucho más eficiente. Y por último, un último caso de un paciente que es un paciente complejo de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, es un chico de 40 años con diagnóstico de pancolitis desde 2015 y con la fitis esclerosante primaria desde el 2016. En resumen, es un paciente córtico dependiente que inició tratamiento con infliximab en 2017, se tuvo que parar por inmunofilicidad, se cambió a vedeluzumab que a pesar de intensificarlo se tuvo que suspender por persistencia de lesiones graves, se cambió por usteninumab, desde agosto del 2019 se intensificó en noviembre del 2019 y a principios del 2020 seguía con clínicas, se pautó beclometasona en pauta descendente y se inició azateoprina que hasta ese momento no se había iniciado porque el paciente era ipsenbar negativo entonces se trataba de no iniciar la azateoprina y una visita presencial justo la semana antes de empezar el confinamiento en marzo del 2020 que a pesar de estar con beclometasona 10 miligramos azateoprina y el estufinumab el paciente se iría con actividad inflamatoria con lo cual en ese momento se cambió a dalimumab, se bajó la dosis de beclometasona a 5 con la idea de suspenderlo en las próximas semanas y se programó en aquel momento una visita presencial para junio, para 3 meses después. Sin embargo, el paciente se contacta con la unidad de enfermedad inflamatoria vía telemánica por un correo diciendo que estaba peor una vez que llevaba un mes sin la beclometasona. Entonces lo que se hace en ese momento es intensificar el adalimumab sin embargo a los 10 días se hace un control telefónico y el paciente está peor con 8 deposiciones líquidas, con sangre, urgencia, incontinencia y entonces se programa una rectoscopia y se reinicia beclometasona a 5 miligramos y se para la azateoprina pensando en potenciales fármacos futuros. Y el 28, es decir, escasas dos semanas más tarde, el chico dice que está mejor desde que empezó la beclometasona pero la rectoscopia tiene una afectación grave con CMV negativo y entonces se inicia entofacitinib y se para la beclometasona dos semanas más tarde. Se hace un control posterior, dos semanas después, presencial con enfermería para hacer una analítica con que los reactantes de fase segura estaban mejor y clínicamente el paciente estaba mejor. Entonces se programa posteriormente ya para casi dos meses después una endoscopia en la que el paciente dice que clínicamente realmente se encuentra mejor pero endoscópicamente tiene una persistencia importante de actividad inflamatoria y de hecho en las biopsias hay zonas de displasia que previamente se habían ido haciendo en endoscopias anuales y no se habían utilizado displasia. Entonces se procede a hacer una reunión multidisciplinar, no presencial, en la que están los gastroenterólogos, radiólogos, cirujanos, anatomía patológica, endoscopistas y se decide que el paciente tiene criterio quirúrgico para colectomía más una ileostomía de momento y por tanto se le cita presencialmente con su médico habitual para explicarle la conveniencia de la intervención quirúrgica y ahora mismo está en espera de la cirugía en las próximas semanas. Aquí también podéis ver un caso complejo en el que hemos combinado virtualidad, presencialidad y se le ha dado respuesta y se ha actuado correctamente y de forma resolutiva ante un paciente grave. Entonces los diferentes ejemplos yo creo que ponen de manifiesto que si algo hemos sacado de positivo con esta pandemia desde el punto de vista de nuestra práctica clínica habitual es ser conscientes que tenemos otras maneras de trabajar y que son eficientes y que en algunos casos inclusive pueden ser más eficientes que de la manera en la que estábamos acostumbrados. Que si seleccionamos bien a los pacientes que se benefician de una visita no presencial, el paciente no va a tener la sensación de abandono, al contrario, tiene la sensación de que se siente cuidado y agradece no tener también que estarse desplazando, pero también no nos hemos de pasar de la raya y hay pacientes que sabemos que necesitan ellos y nosotros necesitamos ver al paciente presencialmente. Entonces todo esto se tiene que hacer con protocolos conjuntos entre gastroenterólogos, protocolos conjuntos sobre todo con los médicos de familia. Insistimos en el rol central del médico de familia para facilitarle la toma de decisiones, que nosotros los especialistas digestivos cada vez somos más un apoyo a esta toma de decisiones y encargados de consultas específicas, consultas de alta complejidad, pero no hemos de olvidar que la clave de todo esto es la comunicación. La comunicación entre nosotros, los diferentes sanitarios y la comunicación con el paciente. Muchas gracias. El segundo de los temas que queremos desarrollar, quizá con mayor profundidad, es la relación entre la tormenta de citotinas y la enfermedad inflamatoria intestinal. Como todos ustedes saben, se ha hablado mucho en este tiempo COVID de que los pacientes que padecen de enfermedad inflamatoria intestinal con el mero hecho de padecer esta enfermedad podría quizá comportar un riesgo o un sobreañadido de la infección por el nuevo coronavirus, en tanto que otros opinan que incluso las terapias inmunomoduladoras y biológicas que aplicamos a estos pacientes podrían incluso llegar a atenuar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que padecen los individuos y que son lo que realmente ha dado el pronóstico. Existe controversia, pero ya existe cierto consenso. Y el doctor Daniel Cartio, es un privilegio también de estar con nosotros, él pertenece a la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Servicio de Alpacto Ingestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Púlcredra, trabaja también en el Centro de Investigación de la Universidad de Sur, es un destacado miembro en este tema de enfermedad inflamatoria intestinal, a nivel estatal, y también va a ser un privilegio poder escuchar en un nuevo anuncio sobre esta controversia, y también nos aclarará si este término de tormenta de citocinas es realmente un término apropiado para montar este tipo de situación. De manera que también es un privilegio de estar aquí con nosotros, que cuando quieras podés exponernos tu voz. Buenos días, vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta mesa sobre el impacto de la pandemia en gastroenterología. El tema que voy a desarrollar es la relación entre la enfermedad inflamatoria intestinal, el COVID-19, y me han pedido que hable expresamente de la relación con la tormenta de citocinas. A primeros de marzo, cuando empezó la pandemia, la pregunta que nos hacíamos, la mayor parte de la gente que trabajábamos en las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal era cómo iba a afectar esta infección a nuestros pacientes, y especialmente si el tratamiento con inmunosupresores o biológicos iba a ser un factor de riesgo de peor pronóstico para la enfermedad. De hecho, ya veníamos con algunos datos previos, los que sabíamos que el tratamiento inmunosupresor o biológico confería un mayor riesgo de infecciones y infecciones graves. El tratamiento con tiopurinas, más riesgo de infecciones oportunistas o virales. El tratamiento con antitenece, sobre todo infecciones bacterianas y oportunistas. Y sobre todo aumentaba mucho el riesgo en aquellos pacientes en tratamiento combinado, con los datos de esta gran base de datos francesa. Estos datos se confirmaron posteriormente y vimos que las infecciones graves, el riesgo con las teopurinas era de 1,3 veces, el riesgo con los antitenece era de 1,6 veces, y el riesgo de tratamiento combinado ya se multiplicaba por 2,8. Especialmente, además, esto ocurría con las infecciones virales. Las teopurinas, el riesgo era de 9 veces por encima y el tratamiento combo hasta de 10 veces superior. Esto se confirmó en otros estudios, hechos específicamente para infecciones virales, donde se vio que el riesgo de los pacientes con enfermedad de sanatoria era de 3 veces superior. Y este riesgo se debía, sobre todo, al tratamiento con fármacos inmunomoduladores, que eran los únicos que tenían una diferencia estadísticamente significativa. Y, en cambio, los tratamientos con corticoides o antitenece daban diferencias numéricas, pero no estadísticamente significativas. Ya sabíamos, además, de estudios más antiguos, de registros más antiguos, como el registro TIP, que también los corticoides aumentaban el riesgo de infecciones en nuestros pacientes y también que la actividad moderada o grave, de forma independiente, era un factor de riesgo para desarrollar infecciones. Con todo esto, es lógico que tuviéramos mucha cautela y miedo de que esta infección pudiera ser más frecuente o, al menos, más grave en nuestros pacientes. Los expertos empezaron a emitir recomendaciones relativamente pronto que nos ayudaron mucho en el manejo clínico diario de nuestros pacientes. Esto, aunque ya digo, son recomendaciones de expertos, pues parece que con los datos que iban llegando ya a nivel de marzo ya sugerían que quizá el riesgo de infección iba a ser el mismo que en los pacientes que no tenían enfermedad infantil intestinal y, además, se emitían una serie de recomendaciones sobre qué hacer con los tratamientos y el riesgo que estos tratamientos tenían en determinadas situaciones. Aunque el cuadro es un poco confuso porque en rojo es lo positivo y en verde es lo negativo porque los statements están formulados de forma negativa, básicamente lo que venían a decir es que el tratamiento con 5-ASA se podía usar en cualquier caso. El tratamiento con Budesonida se podía usar en todas las situaciones salvo en las infecciones agudas donde era más dudoso, pero sí que se prohibía el tratamiento o se recomendaba no dar tratamiento con Prendisona en dosis altas en ninguna de las situaciones, ni previamente, con lo cual intentaban que, recomendaban que bajáramos esas dosis ni durante la infección. Y, en cambio, los tratamientos inmunosupresores y biológicos recomendaban no suspenderlos salvo que el paciente fuera infectado por el COVID-19, entonces en ese caso sí que se recomendaba suspenderlo de forma temporal. Y, de hecho, las sociedades científicas empezaron a emitir sus recomendaciones razonablemente pronto, entre marzo y abril, la sociedad británica, la ECO, la AGA, GTQ a nivel nacional y todas ellas coincidían básicamente en lo mismo, con pequeñas diferencias. Se recomendaba que no se debían suspender los tratamientos si no había infección por el SARS-CoV-2, disminuir en lo posible la dosis de corticoides a menos de 20 miligramos al día y, si se producía la infección, pues sí que suspender los inmunosupresores y biológicos. Aunque es cierto que hubo cierta controversia porque la vida media de la mayor parte de los inmunosupresores y biológicos es mayor de 14 días, que es el periodo que recomendaban suspenderlo. Pero aún así eran las recomendaciones emitidas por las sociedades. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Pues de forma empírica y en parte por sentido común y también en parte por estas recomendaciones, pues hicimos eso. Esta es una encuesta que hizo GTQ, liderada por el Hospital de la Paz, a unidades de inflamatoria realizada entre finales de marzo y primeros de abril para ver qué es lo que habíamos hecho en la pandemia. Y, aparte de otra información sobre cómo habíamos reconvertido nuestra actividad, lo más importante es que el 100% de las unidades habían mantenido el tratamiento con inmunosupresores o biológicos, excepto en dos casos que se disminuyó un poco la dosis de los mismos. Y empezaron a llegar los primeros datos, las primeras series clínicas, más allá de las recomendaciones de expertos, muchas de ellas españolas o italianas, que es donde la pandemia impactó más precoz y más duramente, aparte de en China, donde apenas había habido publicaciones específicas de inflamatoria y apenas había habido casos publicados de pacientes que habían contraído la enfermedad. Y recientemente se publicó una revisión sistemática de todos estos estudios, estas series que analizaban la infección por SARS-CoV-2 en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria. Se incluyeron 23 estudios, 3 prospectivos, 0 prospectivos, con 1.028 pacientes, el 40% al menos en tratamiento con inmunosupresores o biológicos y se demostró que las tasas de UCI, 11% y de fallecidos, menor del 4%, eran similares a las de la población general. Recordemos que estamos hablando del primer pico de la pandemia, donde la letalidad era mayor. Y los factores de riesgo de desarrollar COVID grave se vieron que eran los mismos que los de la población general, la edad, las comorbilidades y específicamente, como ya se sugería por los expertos, el tratamiento con corticoides sistémicos y curiosamente el tratamiento con mesalacina o sulfasalacina. Y los factores de mortalidad, pues la edad y la enfermedad inflamatoria intestinal activa. Quizá la experiencia más interesante que se ha producido en este sentido durante la pandemia es el registro Secure IBD, que es un registro web basado en la tecnología, en el sistema REDCAP. Es un registro internacional abierto prospectivo, muy fácil de meter los pacientes. Y en el momento de publicación de este estudio, en el gastroenterólogy en mayo, había 525 pacientes incluidos de más de 33 países, prácticamente el 50% de tratamiento anti-TNF. Y el objetivo primario era ver cuántos pacientes requerían o bien UCI, ventilador o fallecían, que ocurrió un 7% en la cohorte total. Cuando analizaron los datos, lo que se observó es que los factores principales de riesgo de mal pronóstico eran la edad, la comorbilidad y, de nuevo, pues los corticoides sistémicos. Y, en cambio, los anti-TNF no parecían conferir un mayor riesgo de peor pronóstico. Y, de hecho, los autores titularon de esa manera el artículo, que los corticoides, pero no los anti-TNF, estaban asociados con un peor pronóstico. El registro Secure IBD seguía activo y la última vez que entré para consultarlo había ya más de 2.223 pacientes incluidos y se demostraba, pues, algo muy parecido a lo que ya daban sus datos preliminares. Y es que los mayores factores de riesgo de mal pronóstico a nivel de tratamiento serán el tratamiento con corticoides, pero también el tratamiento con sulfasalacina o mesalacina o budesonida. Y, en cambio, los pacientes tratados con tratamiento biológico, incluso aquellos con tratamiento combinado, tenían un menor riesgo de peor evolución. Esta serie de Nueva York comparó, hizo un estudio de caso control, comparando a ver si, para saber si la COVID era más grave en los pacientes con inflamatoria, sí o no, pues un grupo, una cohorte de pacientes con inflamatoria y COVID y una cohorte sin COVID, sin enfermedad de inflamatoria intestinal. Y lo que vieron, aunque la edad era muy pequeña, porque lo que intentaron fue aparear los datos para que, sobre todo por edad y sexo, no tanto por comorbilidades, es que en aquellos pacientes con inflamatoria había, incluso de forma numérica, mejores resultados. Menos tasa de necesidad de UCI, la mitad, menos fallecimientos, menos necesidad de intubación. Aunque es cierto que ya digo que las diferencias no son significativas y además no se controló por comorbilidades que eran mayores en el grupo control. Pero, por lo menos, lo que el estudio decía es que seguro que no era peor el pronóstico de la COVID en pacientes con la enfermedad de inflamatoria y que quizá podría haber mejores resultados asociados o no al riesgo de comorbilidades. Y, de hecho, cuando se analizó puramente con qué tratamiento estaban, se vio que la necesidad de visitar urgencias o de ingresar era mayor en aquellos pacientes que no estaban en tratamiento biológico respecto a los que estaban con antitnf, con ustekinumab, aunque las n son pequeñas. Y, en cambio, era un poco mayor en pacientes tratados con vedolizumab y recordemos que vedolizumab es un inhibidor selectivo a nivel intestinal de la inflamación. Lo que estos autores sugerían en la discusión es que quizá estos mejores resultados, aparte de la comorbilidad, se debieran a que estos pacientes en tratamiento con biológicos de alguna forma estaban aminorando el síndrome de liberación de citoquinas. Y aquí es donde conecto con la parte de la tormenta de citoquinas que me pidieron que hablara. Esta diapositiva ya archiconocida y que creo que fue clave para ayudarnos a entender un poquito cuáles son las fases de la enfermedad. Una primera fase viral y una segunda fase donde predomina la respuesta hiperinflamatoria. Y en algunos de estos pacientes esta respuesta hiperinflamatoria es exagerada y se llega a esta fase hiperinflamatoria donde aparecen datos de muy mal pronóstico como síndrome de distal respiratorio, fallo multiorgánico y finalmente mayor riesgo de fallecida. ¿Qué es esto de la tormenta de citoquinas? Un consorcio se reunió recientemente para intentar sentar un poquito las bases porque la verdad es que se usan muchos conceptos de forma más o menos equivalente y hay cierta confusión en la definición de estos síndromes. En general los síndromes de tormenta de citoquinas son condiciones hiperinflamatorias que se caracterizan por una elevación fulminante de las citoquinas que de esa forma reclutan de forma masiva células inflamatorias en distintos tejidos provocando fallo multiorgánico y una mortalidad elevada. Se caracterizan por fiebre persistente, hiperferritinemia, citopenias y aumento de citoquinas proinflamatorias. Y este grupo, este consorcio intentó clasificar un poquito algunos de estos dos síndromes en tipos para intentar toda la terminología existente aunarla. Entonces aquí se incluían los síndromes de linfosteocitos y semofagocíticas tanto los genéticos como los secundarios de infecciones virales, síndromes de activación macrofágica, los secundarios a la sepsis o también los secundarios a algunas enfermedades autoinmunes o los síndromes de liberación de citoquinas que se asocian a las terapias con CAR-T. Y lo que se vio es que algunos pacientes con infección por SARS-CoV-2 grave desarrollaban cuadros muy semejantes a estos síndromes de activación macrofágica o de tormenta de citoquinas. Y aunque es cierto que en cualquier paciente con disceso de espéterio agudo se produce una elevación de citoquinas, este grupo de pacientes que desarrollaban estas características más típicas, esa elevación era muchísimo mayor. Y ocurre que es cierto que no comparten todas las características de este tipo de síndromes y que la elevación de las citoquinas es mucho menor que en estos síndromes. Pero algunos autores hablan de que quizás estamos ante un subtipo nuevo de síndrome de tormenta de citoquinas asociados a SARS-CoV-2 que en vez de ser tan sistémico como los clásicos, que se caracterizan además por hepatosfrenomegal, diadenopatías y mucha manifestación sistémica, es un síndrome mucho más local donde se produce la mayor parte del exceso de liberación de citoquinas a nivel pulmonar produciendo esos grandes pulmones blancos y esa infiltración por hialina de los alveolos y esa gran fibrosis y luego de forma secundaria dando esa manifestación sistémica. Y de hecho cada vez empieza a haber más evidencia científica a favor de esto. De hecho se publicó también recientemente que los pacientes con COVID-19 grave tenían una alteración de la respuesta del interferón tipo 1. Recordemos que esta respuesta es la principal respuesta de la inmunidad innata para defenderlos de las infecciones virales y lo que se vio en estos pacientes con COVID grave es que la respuesta de interferón era muchísimo menor y en cambio de forma secundaria la liberación de interleuquina 6 y TNF-alfa era mucho mayor. Es decir que de alguna forma esta hiperrespuesta inflamatoria, esta respuesta exagerada inflamatoria intentaba quizá compensar esta alteración de la liberación del interferón inicial. Y de hecho pues esto sería el cuadro de la respuesta en pacientes con enfermedad leve o moderada con una buena respuesta de interferón tipo 1 y un buen control de la enfermedad y según esta hipótesis pues esta respuesta mucho más alterada del interferón provoca esta hiperrespuesta inflamatoria y la tormenta de citoquina. Lo interesante de esto es que los tratamientos que se usan para estos síndromes de tormenta de citoquina son en muchos casos tratamientos que usamos para el tratamiento de la enfermedad intestinal porque son anticuerpos monoclonales que actúan contra distintos interleuquinas específicas o bien tratamientos que actúan de una forma mucho más global contra la inmunidad, sean los corticoides o sean los inhibidores de la JAK. Y quizá la clave de todo esto es cuando tenemos que usar estos tratamientos antiinflamatorios y por supuesto no parece lógico usarlos al principio cuando la mayor parte de los pacientes en esa fase viral van a recuperarse de forma espontánea e incluso estos tratamientos podrían empeorar el aclaramiento del virus. Y en cambio parece que su sitio está en aquellos pacientes que empiezan a desarrollar estos datos sugestivos de un síndrome de liberación de citoquina de un síndrome de activación macrofágica y quizá una fase más precoz sino tanto una fase tardía donde quizá el efecto de estos fármacos ya pueda ser menor. Vamos a hablar un poquito de los corticoides porque como hemos visto desde el principio se decía que eran fármacos que eran deleterios que iban a conferir un peor pronóstico de la enfermedad y es cierto que los corticoides tienen esta doble vertiente. Por un lado impiden el aclaramiento del virus al disminuir la respuesta inmunológica con lo cual puede hacer que las infecciones virales sean más graves y de hecho eso es lo que se ve en algunos de estos datos que hemos mostrado antes en el registro Secure IBD y en otras series pero por otro lado son capaces de suprimir esta respuesta hiperinflamatoria y de hecho se usan en algunos de estos síndromes de tormenta de citoquinas. Parece que la clave es elegir el paciente adecuado el momento adecuado y la dosis correcta. En mayo se publicó los estudios del estudio Recovery que es el primer ensayo clínico que demostró una disminución clara en la mortalidad en pacientes con COVID. Un estudio abierto con más de 6.000 pacientes con dos brazos de exametasona 6.000 gramos al día oral o intravenosa frente al tratamiento estándar un máximo de 10 días y el objetivo principal era la mortalidad a 28 días. Y como vemos el objetivo principal alcanzó significación estadística aunque es cierto que la delta fue de solo menos de un 4% pero vemos que esta respuesta era todavía mucho mayor y más llamativa en aquellos pacientes que estaban sometidos a medicación mecánica y también aunque a un menor nivel aquellos pacientes que estaban en tratamiento con oxígeno. Sin embargo en los pacientes que no estaban con oxígeno se veía una tendencia incluso a que la de exametasona podía producir un peor pronóstico y de esta forma parece que se revela un poquito esta dicotomía de la que hablábamos antes donde el tiempo padece la clave. Recientemente se publicó un metanálisis de todos los estudios con corticoides y COVID siete ensayos clínicos con más de 1.303 pacientes usando tres corticoides de exometasona hidrocortisona o metilpermisolona comparándolos con el tratamiento estándar y con el objetivo principal de la mortalidad a los 28 días. Y vemos cómo el resultado del metanálisis es positivo viéndose que el out ratio del tratamiento con corticoides era de 0.66 aunque es cierto que el mayor peso de este metanálisis lo lleva el estudio Recover pero parece que los datos son claros del beneficio de los corticoides en esas fases de actividad hiperinflamatoria de la enfermedad. Por lo tanto la clave está en el tiempo no podemos usarlo en las fases precoces pero sí a partir de la fase 2b y en la fase 3 que es donde ha demostrado claramente el beneficio. La dosis todavía no está clara un máximo de 1 o 2 miligramos por kilo al día durante entre 3 y 7 días parece que puede ser suficiente. Como decía hay otros fármacos otros anticuerpos monoclonales que se han usado para el tratamiento de estos síndromes de liberación de citoquinas y que también se están utilizando en pacientes con COVID-19 graves. El tocilizumab es un antagonista del receptor de interloquina 6 que ya está aprobado para el tratamiento del síndrome de liberación de citoquina asociado a CAR-T y de hecho se ha usado en varias series la mayor parte abiertas de pacientes con COVID-19 grave. Este estudio retrospectivo con 544 pacientes lo que demuestra es que el tratamiento con tocilizumab disminuía la necesidad de ventilación mecánica o muerte y también disminuía claramente la mortalidad pasando de un 20% a un 7%. El anaquinra es un antagonista del receptor de interloquina 1 y también se ha usado para el tratamiento de uno de estos síndromes de tormenta de citoquinas específicamente de la linfluestriocitosis maufagocítica sobre todo la asociada a enfermedades autoinmunes como el síndrome de estil. De momento todavía hay series de casos que están en ensayo clínico publicado pero se ve que el efecto del anaquinra en este caso está comparado con tocilizumab pero el efecto sobre la supervivencia parece positivo aunque es cierto que en este estudio los pacientes con tocilizumab muchos de ellos ya estaban en intubación y algunos de los datos que tenemos sobre el tocilizumab es que es más eficaz cuando el paciente no está todavía en ventilación aunque ya está empeorando y requiere oxígeno. ¿Qué pasa con los antitenefe? Pues los antitenefe como hemos visto el tenefe es otra de estas nifocinas citoquinas que se eleva claramente en estos pacientes graves junto con la interloquina 6 y parece lógico pensar que desde un punto de vista fisiopatológico podrían ser eficaces es cierto que aunque hay ensayos únicos en marcha solo tenemos de momento experiencia de casos aislados en este caso por ejemplo un paciente de 33 años con una colitis lucerosa grave que ingresó y que además tenía una infección por SARS-CoV-2 en Italia se aplicó el tratamiento con infliximab y se produjo una mejoría clara de las dos condiciones y este otro caso de un niño de 14 años con una enfermedad de Crohn grave que ingresó y que desarrolló un rash sistémico que no se controlaba y con cierre persistente se demostró que tenía SARS-CoV-2 y se aplicó el tratamiento con antitenef en el día 8 y produciéndose una mejoría en muy pocas horas del cuadro clínico y también de los marcadores inflamatorios y de las interloquinas sobre los inhibidores de la JAK es otra aproximación muy interesante porque ataca de una forma más amplia a distintos puntos del sistema inmune al inhibir el sistema JAK-STAT y por ese sentido podría ser también interesante de hecho se ha publicado de momento solo en los repositorios de artículos este metanálisis de 5 estudios se ha usado solo varicitinib y ruxolitinib pero incluye hasta 172 casos 670 controles donde se ve que el efecto sobre la mortalidad y sobre la necesidad de ingreso en UCI es superior en aquellos pacientes disminuye casi hasta un 90% en aquellos pacientes tratados con estos fármacos igual que la necesidad de ventilación mecánica aunque no alcanza significación estadística ¿qué mecanismo de acción tiene? tiene un doble mecanismo de acción por un lado como hemos dicho la inhibición de la inflamación pero por otro parece que estos dos fármacos son capaces además de inhibir la endocetosis del virus actuando a través de los un sistema dependiente de la clatrina como conclusiones no se ha absorbado un aumento del riesgo de infección por SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedad de la enfermedad intestinal ni tampoco de un COVID más grave el tratamiento con dosis altas de corticoides en el momento de la infección o en los tres meses previos empeora el pronóstico con lo cual dentro de lo posible tenemos que intentar que nuestros pacientes tengan dosis bajas de corticoides o puede ser con ninguno pero en cambio la utilización de corticoides en pacientes graves críticos mejora el pronóstico y disminuye la mortalidad y por otro lado que los fármacos inmunosupresores o biológicos no parecen asociados a tener un mayor riesgo de COVID grave o de mayor mortalidad y que incluso algunos de estos tratamientos que están siendo probados en pacientes con COVID grave y datos sugestivos de síndrome de liberación de tormenta de citoquinas pues parece que podrían tener un mejor pronóstico y que incluso en vez de ser perjudiciales podrían ser beneficiosos en este grupo de pacientes y eso es todo muchas gracias por su atención procederemos a las comunicaciones orales seleccionadas para este bloque de gastroenterología y COVID-19 la primera comunicación se titula Apropiedness and Safety of Endoscopic Activity During the COVID-19 Outbreak de los autores Dalia Morales Anjara Hernández Alberto Hernández Carla Maral Cristina Reigosa David Nicolás Antonio Serensui y Manuel Hernández Mi nombre es Tania Morales del Hospital Universitario de Tenerife y les voy a presentar la comunicación de la titulada y donera de los criterios de alta prioridad endoscópica y seguridad durante la pandemia por COVID-19 como introducción decir que la endoscopia es considerada como un procedimiento de alto riesgo para el contagio por COVID-19 sobre todo la endoscopia digestiva alta y que por ello las vías clínicas recomendaron durante la pandemia el retraso de toda endoscopia no urgente sin embargo hubo evidencias de que existe un bajo riesgo de contagio en relación con esta actividad endoscópica tanto en pacientes como en personal sanitario y además para adecuar estas recomendaciones se deben tener en cuenta la carga de infección recursos locares y listas de espera por tanto nuestro objetivo fue valorar la seguridad y la adecuación de la actividad endoscópica según criterios de priorización durante la pandemia y por COVID-19 un hospital público de tercer nivel para ello desde la declaración del estado de alarma en España el 16 de marzo en nuestra unidad se adecuaron las medidas de protección a las recomendadas se reestructuró la agenda endoscópica y se priorizó caso por caso según la indicación clínica y riesgo beneficio comparamos una corte en el estado de alarma el 16 de marzo el 14 de abril y otra corte prealarma registrando todos los procedimientos endoscópicos tanto ambulatorios como ingresados altos y bajos y las indicaciones endoscópicas las clasificamos en alta o baja prioridad según los criterios europeos valoramos la efectividad según un hallazgo relevante neoplasia avanzada o cáncer en el procedimiento endoscópico y también evaluamos la seguridad evaluando las infección por COVID tanto el personal sanitario como el paciente en cuanto a los resultados en esta gráfica se muestra en la línea negra la carga COVID de nuestro centro en la línea gris con puntos las visitas a urgencias y en la línea más discontinua los ingresos en digestivos observando que el pico COVID en nuestro centro fue el 9 de abril con un 47% de ocupación de un total de 688 camas y con una correlación negativa entre la carga COVID del hospital y los ingresos en digestivos en cuanto a la actividad endoscópica hubo una disminución de hasta casi el 50% de la actividad endoscópica desde el 913 procedimiento a 454 fundamentalmente por la disminución de la gastroscopia y la actividad ambulatoria pasamos un 78% a un 70% y cuando miramos estas indicaciones de las endoscopias según la clasificación de alta o baja prioridad según la guía europea hubo un aumento de las indicaciones prioritarias del 45 al 62% de forma global y tanto en endoscopia digestiva alta como baja registrando un mayor porcentaje de hallazgos relevantes neoplasia avanzada y cáncer fundamentalmente entre los criterios de alta prioridad endoscópica y comparando aquellos pacientes en el estado de alarma que acudían o no acudían al procedimiento endoscópico no registramos más visitas a urgencias ni más ingresos y tampoco más riesgo de infección por COVID-19 en cuanto a personas de endoscopia se registraron dos infecciones endoscopistas ambos tras siete días después de instaurar ninguno me refiero a ninguno tras la instauración de las medidas de protección en la unidad y una enfermera que se detectó una eje positiva asintomática durante un privado oportunista en la unidad por tanto como conclusión durante la pandemia una actividad endoscópica priorizada según los criterios europeos aumentó el número de hallazgos relevantes neoplasias avanzadas y cáncer no estando asociados con un mayor riesgo de contagio por COVID-19 todo ello tras la implementación de las medidas de protección adecuada la siguiente comunicación es un estudio multicéntrico de diferentes centros de la comunidad valenciana titulado impacto del confinamiento por pandemia COVID-19 en el estado emocional de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal perspectiva de género de los autores Laura Senteré Purificación Bernabéu José Ignacio Cameo Gloria García Nuria Jiménez María Maguas Laura Sellés Natalia Canales Ana Gutiérrez y María Teresa Ruiz Nuestro estudio se desarrolló para poder analizar desde la perspectiva de género el riesgo de trastorno emocional y la presencia de síntomas de estrés durante el confinamiento por COVID-19 en la enfermedad inflamatoria intestinal de reciente diagnóstico se trata de un estudio observacional prospectivo y multicéntrico realizado en la enfermedad inflamatoria intestinal de reciente diagnóstico entre los años 2018 y 2019 se realizaron durante el confinamiento por COVID-19 unas entrevistas telefónicas en las que valoramos variables clínicos demográficas el tipo de confinamiento la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal mediante el índice de Harvey Brassel modificado en la enfermedad de Crohn y el índice simple de actividad de colitis la colitis ulcerosa también evaluamos la población en riesgo de ansiedad y depresión mediante la escala de ansiedad y depresión hospitalaria y los síntomas de estrés mediante preguntas dirigidas se incluyeron 145 pacientes 79 hombres 66 mujeres en el estudio de hemogeneidad de las variables de esquina demográficas y del tipo de confinamiento vimos como los hombres presentaban un mayor porcentaje de consumo de alcohol un IMC mayor y una mayor actividad laboral mientras que las mujeres presentaban un mayor porcentaje de trastorno emocional diagnosticado previo al confinamiento un mayor consumo de ansiolíticos y o antidepresivos y un mayor diagnóstico de manifestaciones extraintestinales el riesgo global de presentar ansiedad o depresión se presentó en 55 pacientes es decir un 37,9% de la población estudiada 24 pacientes puntuales solo para ansiedad otros 24 tanto para ansiedad como para depresión y 7 solamente para depresión si lo analizamos por sexos vimos como el porcentaje de mujeres en riesgo tanto de depresión como de ansiedad fue mucho mayor que en relación al de los hombres si cuando valoramos este riesgo de ansiedad y depresión en relación con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal observamos que el porcentaje de pacientes en riesgo de ansiedad y depresión era mayor en aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria activa esta relación tras controlar por el género se siguió manteniendo en relación a la sintomatología de estrés un 86,1% de la población presentó sintomatología de estrés fue este porcentaje global mucho mayor en hombres que en mujeres y cuando analizamos los síntomas uno por uno vimos como las mujeres puntuaron de forma significativa mayor en relación al nerviosismo la irritabilidad los problemas de sueño y la presencia de miedo para concluir podemos decir que en nuestro medio durante el confinamiento por COVID-19 los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de reciente diagnóstico han sido una población vulnerable a presentar trastornos emocionales con un gradiente muy llamativo entre mujer y hombre y que la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal sigue siendo un factor de riesgo independiente en esta situación también hemos visto que los síntomas de estrés han sido casi universal en la población con enfermedad inflamatoria intestinal y que ahí también se mantiene un gradiente mujer-hombre muchas gracias nuestra última comunicación del bloque es un estudio multicéntrico internacional titulado evaluación prospectiva multicéntrica de las manifestaciones gastrointestinales del COVID-19 de los autores Karina Cárdenas Sergio Sánchez Luna José María René Stroche José Velarde Ruiz Catarisa Pavlach Luis Alberto Menchen Cristian Lara Edgar Lozada Guillermo García Rayado y Enrique de Magaria Hola a todos yo os voy a hablar acerca del estudio Tiburón un estudio que trata de evaluar prospectivamente las manifestaciones gastrointestinales de COVID-19 la pandemia por SARS-CoV-2 es una realidad con la que todos reiríamos en nuestro día a día los síntomas respiratorios son los síntomas más frecuentemente escritos en relación con el COVID-19 sin embargo los síntomas gastrointestinales parece que también son frecuentes la evidencia científica disponible hasta el momento se basa fundamentalmente en estudios observacionales retrospectivos en el que probablemente existe el sesgo de que no preguntamos tan activamente por las manifestaciones gastrointestinales del COVID-19 en nuestro estudio la hipótesis es que los pacientes con COVID-19 desarrollan síntomas digestivos como objetivo principal tenemos el valorar la frecuencia de síntomas y complicaciones gastrointestinales en pacientes con COVID-19 y como objetivo secundario es evaluar la asociación de los síntomas y las complicaciones digestivas con las características basadas de los pacientes y con su evolución durante el ingreso y valorar la evolución de los síntomas digestivos tras el alto hospitalario en cuanto al diseño de nuestro estudio es un estudio internacional multicéntrico observacional prospectivo en el que participan 34 centros de 4 países diferentes España, Polonia, México y Chile los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años ingresados por COVID-19 con una PCR positiva para SARS-CoV-2 en una muestra biológica y con sentimiento informado verbal o escrito y como criterios de exclusión que los pacientes consultaran por un motivo original no atribuible a COVID-19 una enfermedad digestiva activa sin relación con COVID-19 o que presentaran neoplasias activas con afectación abdominal en cuanto a los resultados preliminares del estudio que incluyen 371 pacientes es decir que la edad media de los pacientes fue de 56 años aproximadamente 50% de los pacientes eran varones y un 6% fumadores activos la mediana de índice de Charleston fue de 2 puntos siendo las comodidades más frecuentes la hipertensión la diabetes la dislipemia la enfermedad pulmonar crónica y la cardiopatía isquémica y entre ellas las más frecuentes la hipertensión y la dislipemia y diabetes y en cuanto a los tratamientos crónicos previos al ingreso hospitalario destacar fundamentalmente antihipertensivos tipo IECA y ARA2 antidiabéticos orales estatinas e IBPs en cuanto a los síntomas digestivos que es lo que nos atañe decir que los síntomas más frecuentemente descritos por los pacientes fueron el dolor abdominal las náuseas la anorexia y la diarrea que se presentaron tanto en el momento de ingreso como durante la hospitalización estos síntomas fueron descritos como leves moderados por más del 90% de los pacientes en el momento del ingreso y de una frecuencia habitual es decir que los pacientes referían que presentaban estas manifestaciones casi todos los días desde el momento en el que había empezado a tener sintomatología los síntomas fueron cediendo durante el ingreso y disminuyendo su intensidad y frecuencia hasta que en el momento del alta fueron prácticamente todos leves y con una frecuencia mucho más espaciada siendo la anorexia en el momento del alta el síntoma más frecuente los síntomas como podéis ver a los 15 días tras el alta se habían resuelto en la mayoría de los casos y los que persistían eran leves en cuanto a las complicaciones digestivas y otras variables de resultado que hemos analizado en el estudio decir que la hipertansaminasemia fue la complicación digestiva más frecuente presente en el 11,6% de los pacientes solo un paciente presentó una hemorragia digestiva por una úlcera gástrica otro paciente presentó una enteritis y otro una colitis ambas evidenciadas por prueba de imagen y en cuanto a la evolución clínica decir que aproximadamente el 10% de los pacientes necesitaban ingreso en UCI el 4% fallecieron y la mediana de la estancia hospitalaria fue de 7 días en cuanto a la asociación de los síntomas y las complicaciones digestivas con la edad comorbilidad necesidad de UCI aumento de la estancia hospitalaria y mortalidad decir que la hipertansaminasemia se asocia a una mayor mortalidad necesidad de ingreso en UCI y estancia hospitalaria mientras que la edad avanzada se relaciona con el síntoma de estreñimiento no hubo ningún síntoma ni complicación digestiva que se asociara con el índice de hechas en la comorbilidad previa de los pacientes como conclusión decir que la anorexia la diarrea las náuseas y el dolor abdominal son los síntomas digestivos más frecuentes en pacientes hospitalizados por COVID-19 y que la hipertansaminasemia es una complicación frecuente que se asocia a una mayor mortalidad a una necesidad de ingreso en UCI y a una mayor estancia hospitalaria muchas gracias hemos asistido a unas dos ponencias extraordinariamente interesantes así como las comunicaciones mi felicitación por ajustarse a los tiempos y por la calidad también de sus presentaciones vamos a iniciar el debate estamos recibiendo algunas preguntas por chat o por twitter mientras se van durando las preguntas podemos iniciar el debate quizá con la doctora Moreira la verdad es que me ha gustado mucho la intervención porque de alguna manera refleja el esfuerzo que conlleva poner de acuerdo a dos sociedades en este caso la sociedad española de medicina familiar y comunitaria y la EG para establecernos protocolos de actuación conjunta esto creo que es muy importante llegar a un consenso y doy fe de que esto no es fácil porque los criterios a veces son muy dispares yo creo que esto es muy importante me han gustado mucho también los ejemplos porque un ejemplo vale más que mil palabras y efectivamente hemos tenido ocasión de asistir a cinco ejemplos o escenarios distintos donde la virtualidad y la presencialidad no son incompatibles y esto lo comento porque ha habido algunos comentarios editoriales sobre crítica a la telemedicina por los aspectos éticos que conlleva y yo creo que todo el mundo tiene parte de razón mi impresión es que las consultas telefónicas cuando se realizan por médicos que habitualmente ven al mismo paciente siempre es decir hay una asistencia personalizada suelen dar muy buen resultado el médico conoce al paciente y el paciente es un médico distinto es cuando las consultas se van diferenciando y en determinadas especialidades es bastante común que un paciente lo ve en un momento determinado un compañero en la siguiente consulta lo ve el compañero y esto posiblemente da menos buen resultado es que presencialidad y virtualidad son perfectamente compatibles siempre y cuando se respete la asistencia personalizada me gustaría saber la opinión de Leticia a este respecto si comparte este criterio y cuál es su experiencia personal si Miguel de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que esto nos ha ayudado como para ver el abanico de diferentes formas de trabajar que tenemos pero esto hay que idealizarlo claramente yo creo que hay pacientes que realmente se benefician de una visita telemática y así pues ahorras listas de espera también traslados innecesarios a los pacientes de que se tengan que pedir el día en el trabajo un permiso o lo que sea o personas mayores también que los expones a más si son cosas muy puntuales pues no sé le has hecho la erradicación del helicobacter y es para ver realmente si el helicobacter ha sido negativo o no si el paciente está bien pues por teléfono le dices helicobacter es negativo también siempre puedes cambiar una visita telefónica si el paciente lo que te dice no te termina de cuadrar pues la próxima semana lo veo presencial ¿no? no está pero pero hemos de ir con cuidado también yo creo que lo telemático tiene muchísimo campo pero tampoco nos pasemos no hemos de perder la empatía y la relación médico-paciente que es vital para que uno el paciente confíe en nosotros y también nosotros tenemos que conocer al paciente hay mucha información no verbal en una visita ¿no? y para probablemente muchas de las visitas primeras han de ser presenciales excepto que sean para cosas puntuales para hacer precisamente este link y después depende de la patología ¿no? puedes ir haciendo un seguimiento temático ¿no? estoy totalmente que es un poco en el sentido que hablabas tú Miguel y realmente por ejemplo nosotros es mucho como lo estamos organizando ¿vale? bueno y son las pautas que estamos dando para el futuro sí, sí totalmente he visto que se incluyan además escenarios de hepatología porque hasta ahora el gastro en senfi contempla 12 situaciones altamente prevalentes en el medio de atención primaria como pueden ser un poco astrosopágico dispepsia estrenamiento diarrea son 12 situaciones frecuentes pero todavía no hemos visto algún tema hepático ¿se va a unir alguna otra sociedad para auspiciar o de alguna manera refrendar estos consensos estos protocolos de actuación conjunta? sí, sí, sí de hecho justo ahora estamos trabajando en ello la verdad es que el éxito del programa este de Agastro en Senfi es evidente y además yo creo que asociado a la necesidad actual ha dado un subidón tremendo en los últimos meses de que la gente lo está utilizando mucho y entonces hemos contactado con los compañeros de la Asociación Española de Hepatología y les ha encantado el programa y de hecho ahora estamos elaborando unos los siguientes temas que son enfocados a hepatología ya están diseñándose están en el horno digamos y entonces también se unirán al todo ¿Y el programa ha previsto algún dispositivo que permita a través de una aplicación entrar rápidamente al programa por ejemplo con un teléfono móvil o una tablet de tal manera que el médico de atención primaria pueda conocer los criterios de derivación ante una patología altamente prevalente como puedan ser los criterios diagnósticos de la celíaca o el intestino irritable ¿Cuándo hay que derivar a estos pacientes? ¿Se ha previsto algún dispositivo de uso en general? Sí, a ver ahora mismo la manera que está diseñado hasta ahora es una página web en la que te registras y tienes acceso a los monográficos después los puedes descargar en PDF etcétera pero estamos justo ahora también trabajando para que sea más versátil y más fácil de utilizar y vía acceso por móvil yo creo que así inclusive tendrá mucho más impacto y será mucho más resolutivo en nuestro día a día en mucho más fácil el acceso doctor me ha gustado muchísimo la exposición porque los puntos controvertidos hasta donde llegamos a conocer los ha resuelto perfectamente bien aportando las evidencias que tenemos porque no hay más pero me ha gustado mucho la concreción y sobre todo los mensajes finales mi pregunta es yo he leído algún editorial en el sentido de que el término tormenta de citoquinas no sería un término apropiado quizá hemos exagerado la nomenclatura y que en realidad lo que estamos asistiendo es a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y no tenemos por qué complicarlo más lo digo porque las nomenclaturas son siempre muy importantes porque tal como lo estamos exponiendo la sensación que da es que hay que frenar drásticamente por todos los medios esa respuesta inflamatoria esa tormenta de citoquinas y a lo mejor estamos incluso empeorando la evolución de los pacientes frenando el aclaramiento del virus o favoreciendo la aparición de infecciones secundarias ¿es apropiado ese término de tormenta de citoquinas? Yo estoy de acuerdo contigo que la concreción en los términos la terminología es clave y en este entorno es donde yo creo que hay más confusión como habéis visto hay incluso un consenso que intenta poner todos estos nombres que se utilizan para estas elevaciones exageradas de citoquinas en el contexto de situaciones de hiperinflamación que probablemente no todas tengan que ser iguales y hace falta todavía depurar un poquito las particularidades de cada una sí que es cierto que como decía esto de algún editorial de algunos autores dicen que realmente esto no es un síndrome de tormenta de citoquinas es que yo creo que todo como hemos ido aprendiendo sobre la marcha todo esto viene de cuadros parecidos que sí que había con el SARS-1 por ejemplo de alguna forma y el MERS que ahí sí que había síndromes claros de liberación de citoquinas con liberación de interloquina 6 niveles por encima de 200 de 500 de 1000 y es cierto que aquí la elevación de interloquina 6 por ejemplo de otros factores es alta pero no es tan alta como hay en síndromes de liberación de citoquinas clásicos como este o los asociados al CAR-T o la linfospecitosis que tienen las liberaciones ya digo 100 veces superior a lo que vemos aquí pero es cierto que de alguna forma hay un grupo de pacientes que parece que compensan algún tipo de déficit en esa respuesta primaria probablemente basada en interferón respuesta de la inmunidad innata frente a los virus de alguna forma ejerciendo esa hiper respuesta del sistema inmune probablemente no llegue a esos niveles de la tormenta de citoquinas clásica como se conoce pero algo parece que tiene que ver y de hecho algunos otros lo que dicen que es lo que ponía en una de mis diapositivas que me pareció interesante es que quizá en este caso no estemos hablando de estos síndromes sistémicos tan llamativos con hepatospinomegalia con adenopatías con elevaciones mucho más marcadas de los reactantes pero quizá existe una respuesta de ese tipo pero muy localizada que quizá puede explicar esos pulmones blancos y esas situaciones de fibrosis tan brutal que están viendo algunos de nuestros compañeros en los pacientes los conceptos es claro que hay que definirlos y probablemente esta situación no se ajusta a un síndrome de tormenta de citoquinas clásico pero hay algo que está pasando ahí que habrá que ver cómo se define cómo se clasifica y nos hace falta un poquito de tiempo yo creo todavía para llegar a esos consensos respecto a las comunicaciones que hemos asistido en relación Bueno, en primer lugar gracias porque las comunicaciones han sido magníficas y partiendo de que nos daban súper poquitito tiempo el resumir todo y también resumido en poco tiempo pues la verdad es para felicitaros Entonces Dalia en cuanto a tu presentación que vemos realmente que la priorización que sea en base a los criterios de la ESCRE realmente da resultados de que hay mayor diagnóstico de patología grave de cáncer etcétera ¿Tú crees que debemos de seguir implementando este tipo de priorización ya de forma sistemática para la programación de las endoscopias? Sí que es verdad que hay que seguir aplicando criterios de priorización endoscópica pero hay otros criterios que quedaban como de baja prioridad que en otros escenarios no siendo el escenario de pandemia serían considerados como alta prioridad por ejemplo el cribado de cáncer de colon o la anemia ferropénica entonces claro hay que tener en cuenta un poco la situación si es de pandemia o no y priorizar en función de ello pero en situaciones de pandemia como vimos pues utilizando estos criterios que nosotros claro nosotros utilizábamos previamente criterios habituales de las sociedades habituales y esto salió un poco posterior y de cuando se implementó algo del estado de alarma entonces por eso fue que lo miramos retrospectivamente y sí que vimos como entre aquellos criterios de mayor priorización era donde se encontraban aquel mayor porcentaje de cáncer lesiones avanzadas y sí habría que utilizarlo sí y yo tenía una pregunta también para ti Dalia en cuanto a que decíais que nadie del personal del staff se había infectado siete días después de hasta siete días después de empezar las medidas preventivas ¿no? pero no sé si se me escapó durante la presentación pero y en el resto o sea porque siete días pero después durante tampoco un poco infectados no solo hubieron dos dos endoscopistas que se infectaron por COVID y fueron ambos pues si estado de alarma se declaró el 16 de marzo que fue cuando adecuamos todas las medidas en la unidad pues serían sobre el 18 de marzo así un poco que no lo atribuimos a la actividad endoscópica en sí incluso analizamos por endoscopista cuántas pruebas había realizado cada endoscopista y tampoco era estos endoscopistas que se infectaron no eran los que más pruebas habían realizado entonces no lo no lo achacamos digamos a la actividad endoscópica de el riesgo de infección ¿no tuvieron constancia de que estos endoscopistas o sea que los pacientes que algún paciente no o sea que estuviera en relación ¿no? No Si puedo pasar contigo Laura ¿vale? Te hago también un par de preguntillas ¿vale? Yo tenía primero una pregunta de la metodología de la llamada que hicisteis fue o sea empezasteis a contactar a los pacientes para 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 hacer el cuestionario desde el principio de la pandemia al final de la pandemia o sea ¿visteis algún tipo de diferencia entre el timing por así decirlo? Porque nuestro carácter y nuestra manera de vivirlo bien fue cambiando ¿no? No fue al principio había mucho nervio pero a lo mejor estaba bueno ¿no? ha ido cambiando también nuestra perspectiva no nada más a nivel sanitario sino a nivel de la población entonces tenía la duda si este nerviosismo eso lo visteis más como al final o al principio o no pudisteis compararlo a ver la verdad es que no pudimos por temas del comité ético y la aprobación empezamos el estudio hasta abril entonces los pacientes han estado entrevistados más o menos entre cuatro y seis semanas o sea que no se ven muchas diferencias no pudimos coger ese primer momento de marzo y de la primera semana de abril porque aún no se había pasado el comité ético entonces esas diferencias no las tenemos y la diferencia que veis que las mujeres nos hemos afectado más crees o es difícil no sé si lo recogisteis o así que pudiera ser porque ellas eran como el el cuidador principal si tenían se estaban a cargo de hijos o personas mayores ¿sabes? el entorno familiar que tuvieran más carga o sea tener trabajo fuera de casa o sea o telemático ¿no? y en casa todo esto lo tenemos recogido la verdad es que es una una de las variables que son muy cualitativas y sostenibles en la análisis es más difícil de obtener en principio lo que es la diferencia entre convivencia con niños y con adultos de poder o personas dependientes era similar porque todos eran los mismos grupos familiares pero luego cuando hemos hecho preguntas sobre quién se encargaba del cuidado de los niños o si tenían que salir fuera a cuidar a otras personas ahí sí que parece un análisis preliminar que la mujer es donde toman más fuerza en cuidar a los pacientes dependientes y a los niños también curiosamente en las tareas de los nenes en los deberes que es una situación que sí que se ha planteado como estresante que los pacientes lo refieren como estresante a lo mejor el ser más multitasking por así decirlo ¿no? ¿eh? el ser multitasking ¿no? tener más sí, sí, sí luego que es verdad que a lo mejor las tareas para una persona que tiene una ocupación o tiene unos elementos en casa una disponibilidad económica de ordenadores pues la verdad es que eso a lo mejor no es tanto estrés pero hemos tenido muchos pacientes pues que tenían problemas pues no tenían impresora no tenían portátiles todos los hacían a través del móvil entonces los niños a veces en lugar de aparecer de ayudar en lo que es la situación de ansiedad o de depresión porque en depresión sí que parece que el convivir con niños aminora los síntomas de depresión sí que en la ciudad parece que sea un problema interesante de las tareas escolares de los niños pero eso es otra parte del análisis que ya más adelante lo vuelvo a declarar más tenso ¿no? vale y y por último la bueno el trabajazo de la de la última comunicación también ¿no? del proyecto de tiburón es bestial ¿no? muchas felicidades y y bueno a mí me llamó mucho la atención que un porcentaje muy importante de pacientes llegaban con diarrea desde o sea a la consultaban con diarrea que yo es algo que bueno que sí que está escrito pero yo tenía como la impresión de que probablemente éramos nosotros los médicos con todos los fármacos que no que estábamos poniéndoles ¿no? que probablemente nosotros causábamos más más diarrea ¿no? y me llamó mucho la atención que al ingreso ¿no? el porcentaje de pacientes con diarrea era muy alto y y en este sentido de de los efectos de los fármacos eh eh mi tenía una una duda que que no sé si lo pudisteis analizar o no es las transaminasas ¿no? pudisteis ver si podía ser en relación a alguno de los fármacos que que se estuvieron dando o no tenía ninguna relación porque también ¿no? concluís que que sí que tiene una relación con con mayor gravedad más ingreso en UCI ¿no? entonces si estos pacientes también recibieron más más traya ¿no? farmacológica bueno en principio lo que hemos visto porque lo analizamos es que en la mayoría de los casos se objetivó la hipertransaminasemia incluso antes de empezar con tratamientos farmacológicos y que en solo 6 pacientes de todos los que presentaron hipertransaminasemia se asoció o se pensó que el desencadenante de esa hipertransaminasemia habían sido los farmacotados durante durante el ingreso hospital o sea que en la mayoría de los casos de hipertransaminasemia se puede entender o en el contexto de una afectación directa por el virus a nivel hepático o en el contexto pues de un daño hepático pues en un contexto de un síndrome inflamatorial un síndrome inflamatoriosistémico en principio a priori parece que no tiene tanta relación con los fámacos como con el propio proceso en sí no sé Miguel si yo tengo una pregunta que nos han transmitido por whatsapp que va sobre la primera comunicación Dalia te la leo vale sobre la priorización de estudios endoscópicos los criterios de estudios endoscópicos pero pandemia entiendo que son los mismos o sea la indicación la tienen que se hayan realizado los más urgentes es otra cosa no entiendo por qué se comenta el cambio de criterios post pandemia bueno es un poco lo que lo que expliqué que nosotros previo a todo esto de la pandemia usamos por ejemplo para priorización de 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 coronoscopia los criterios NICE en dispersia reflujo los criterios las guías de la EG pues los habituales pero cuando se se declaró el estado de alarma posteriormente sobre el 23 de marzo fue cuando salieron las guías europeas entonces claro se cambió un poco los criterios de priorización y fue cuando nosotros también nos adaptamos a esas guías vale entonces adaptamos pues a más prioritarios aún vale bueno yo ya no tengo preguntas no sé si Miguel tiene alguna el doctor Montoro pero una pregunta muy interesante que no quiero dejar de hacer al doctor Daniel Carpio que nos lo han pasado desde el auditorio y es un paciente con inflamatoria que está en tratamiento con biológicos o con corticoides y que es un contacto estrecho con un paciente COVID pero él está asintomático y la PCR es negativa si hay que quitar el biológico y hay que hacer con los corticoides los dos claro sobre esto la verdad es que hubo mucha mucha controversia y al principio las guías clínicas lo que decían es que los pacientes que estaban infectados tuvieran unos síntomas se le retirara la medicación el problema que hay con esto es que la vida media que tiene un biológico son como mínimo 15 días o 3 semanas y los inmunosupresores igual con lo cual hay gente que pone en duda la eficacia que puede tener realmente suspender estas medicaciones en el momento de la infección respecto a los corticoides lo que sí que recomienda todo el mundo y las guías clínicas es intentar bajar esa dosis a una dosis umbral que se considera más o menos segura que es por debajo de 20 miligramos al día de prednisón o equivalente entonces ¿qué se podría hacer en la espera de esa PCR o segunda PCR o cuarentena? yo sinceramente mantendría el tratamiento biológico inmunosupresor y sí que tentaría bajar esa dosis de corticoides si puede ser por debajo de los 20 miligramos creo que no da tiempo para más agradecer a la organización del congreso que nos haya permitido participar a los gastroenterólogos con dos temas que nos parecían importantes la relación con la atención primaria y la enfermedad inflamatoria y la tormenta de cetotinas agradecer a los ponentes sus excelentes exposiciones que ya han ajustado los tiempos y muchas gracias a todos espero que haya sido de alguna utilidad muchas gracias hasta luego